Un recurso para ustedes también, ¿no? Sí, Carlito, así como lo decía, el día martes empezó con la tarea de... ahí en la planta, entraron 800 cajones, de los cuales se procesó todo ese mismo día. Aparentemente, por lo que dijo el supervisor, se hizo más o menos 12.000 kilos de filete ese día. Y bueno, las cosas se están encaminando. Ayer tuvimos una reunión con Franco Mazarin. Y digo que mañana va a estar pagando la primera quincena. Y bueno, y así sucesivamente, toda la semana va a pagar una quincena, ¿no? Alejandro, te llevo por parte de ustedes. Le habían quedado viendo dos meses más Aguinaldo. ¿El empresario qué le dijo, qué le respondió cuando ustedes preguntaron por esa deuda? No, no, él reconoce la deuda. Él reconoce que debe dos meses más Aguinaldo. Y bueno, todas las semanas va a ir pagando una quincena, ¿no? Va a pagar quincena, quincena y lo último Aguinaldo. Y más un reajuste que debe de las vacaciones, ¿no? Las vacaciones fueron mal liquidadas. Entonces, ayer en la reunión que tuvimos, él dijo que la va a pagar, ¿no? Bien, voy a girar un poco la cámara y voy a charlar con otro de los delegados también de planta. ¿Arribla cuánto? Arribla, Jorge. Bueno, Jorge, conforme lo que se va dejando en estas negociaciones y el acercamiento que están teniendo con el empresario, después de todo lo que había pasado. Sí, gracias a Dios pudimos tener diálogo con el empresario y pudimos llegar a un acuerdo en estos últimos días. Y bueno, contento porque el empresario reconoció la deuda que tiene y bueno, empezar a pagar con toda la semana una quincena y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ya lograron en este caso comenzar a trabajar. ¿La mayoría que estaba en el personal que tenía la empresa, fueron tomados todos o hay algunos todavía que han quedado afuera? Sí, eso estamos trabajando, Carlito, en poder recorporar a algunos chicos que nos están faltando, pero bueno, gracias a Dios la mayoría, la totalidad está trabajando. Está trabajando, me decía que comenzaron a trabajar nuevamente y están trabajando con pescado principalmente. Sí, Carlito, sí, sí, con Merluza, se hizo todo lo que es Merluza, se hizo todo filé con piel, así que eso tienen un pedido para exportación, no sé qué pedido como a él, pero se cortó todo el otro día, lo que entró se cortó todo, así que bueno, gracias a Dios pudimos estar trabajando bien. Bueno, trae un poco de tranquilidad, pero, como decís vos, todavía quedan, adeudan, aguinaldo un mes y un mes adentro, ¿no? Se está dando los dos meses que es junio y julio, más aguinaldo y vacaciones y una parte que es un reajuste que se le tiene que hacer a las vacaciones que ya fueron dadas a una parte del personal y se le va a hacer un reajuste de lo que se le pagó mal, ¿no? ¿Qué pasa ahora con ese personal que volvió a trabajar nuevamente y le den vacaciones? ¿Por qué el empresariado le ha pedido a ustedes trabajar en conjunto para salir todo adelante? ¿Por qué hay gente que va a querer tomar las vacaciones? ¿Se van a postregar estos días? ¿Qué han dicho? ¿Qué han charlado entre ustedes? Mirá, Carlito, ayer estuvimos charlando con el empresario, el empresario habló con nosotros primeramente, después habló con la gente que le faltaba tomar vacaciones y le pidió nuevamente que acompañe a la empresa. La gente dijo que sí, que va a acompañar a la empresa, va a seguir acompañando siempre y cuando ellos cumplan con los pagos. Así que las vacaciones se van a pagar y lo que le pidió sí se podían trabajar. Así que bueno, la gente estuvo de acuerdo, así que vamos a seguir para adelante. Comenzaron a procesarse ahí en estos días, el tema de embarcación ya lo tienen solucionado, ¿qué le han dicho también? Porque uno de los problemas que tenía la empresa por allí, contratar embarcaciones, ¿ya tienen solucionado eso? Cuando se pusieron a charlar ahí frente a frente, empresario y empleado. No, eso lo tiene que tratar con el otro sindicato, nosotros no... Bueno, pero le dijo que tiene los barcos para trabajar, por lo menos. Sí, tiene barcos para trabajar, pero son contratados, son tercializados. Bueno, lo interesante es que ya a partir de mañana podían cobrar la primera quincena. Sí, sí, gracias a Dios mañana ya estaríamos cobrando la primera quincena y bueno, ya estarían juntando para la segunda quincena que se está dando. Bien. ¿Qué otras novedades surgen en cuanto al acercamiento que han tenido después de todo lo que ha acontecido? No, que hemos vuelto al diálogo con la empresa y bueno, ellos están reconociendo todo lo que se está debiendo y después, bueno, llevar tranquilidad a la gente que podamos seguir cobrando como se acordó, ¿no? ¿Son optimistas entonces para lo que viene en esta segunda mitad del año entonces? Sí, esperemos que todo salga bien y bueno, poder seguir trabajando, ¿no? Y que la empresa siga funcionando normalmente. Termino con Alejandro. Bueno, Alejandro, también hablamos, en este caso se sabe que desde el sindicato de industria alimentación se viene peticionando un aumento ya con la empresa, en este caso, Herribe Racing de Sierra Grande y también Perra del Este, creo que se lograba un 25%, si mal no recuerdo, después lo tengo que hablar con el secretario adjunto. ¿Ustedes también qué han dicho, qué observan también de estas negociaciones con respecto al tema aumento para el sector? Sí, Carlito, así como vos lo decías, ayer se logró un aumento salarial que firmó el Estía con Perla del Este y Herribe Racing. El aumento es un 25% para el sector mensualizado y por hora, para el sector filetero que es el factor 1, es un 20% y bueno, todo esto también incluye el aumento del garantizado, ¿no? Hoy nosotros le pasamos el acta a la empresa para que también tenga que acatar el aumento que se dio y bueno, ellos tendrán que ir a firmar a trabajo el acta de acuerdo también. En este momento también, en este caso el empresario lo aceptó, ¿sabía que correspondían de esta negociación entonces? Sí, nosotros ayer en la reunión que tuvimos, le dijimos que se estaba negociando y bueno, hoy le pasamos el acta de acuerdo, entonces será trasladado a Mazari que no estaba acá en la localidad y bueno, y tendrá que ir a firmar también el acta de acuerdo a la Secretaría de Trabajo. Me decía, garantizado para un filetero, un ejemplo, ¿cuánto sería? Y no tenemos la planilla, pero un filetero sería más o menos 7.000 y pico quincenal, 7.000 y algo quincenal. 7.000 pesos quincenalmente garantizado. Quincenal, sí. Y cuando un filetero no trabaja, ganaría eso. ¿Y en cuanto al personal por hora, una quincena también garantizado? Y tendrían 6.000 y algo también. ¿Esos son medianamente los números? Por ahí números menos, números más, pero eso es lo que o menos se manejaba. Sí, esos son los números que más o menos se manejan y bueno, obviamente que siempre se quiere lograr más, pero por ahí hoy se está limitando más el aumento salarial a todos los gremios, así que lograr un 25% es algo importante, ¿no? ¿Ese 25% cómo sería pagado? ¿Escalonado? ¿En dos formas? ¿Cómo lo va a ser? En dos pagos, ¿no? Bueno, a partir del primero de junio, ya retroactivo al primero de junio, así que la empresa tiene que pagarlo en mes de junio y julio con un reajuste, ¿no? El 15% a partir del primero de junio y el otro 10% en octubre, ¿no? Eso es para el sector mensualizado y por hora. Y para el personal filetero el 20%, el 12,5% a partir de junio y el otro 7,5% en octubre. Alejandro, te agradezco y estamos en contacto. Y también te quiero acordar que eso también tiene la causa del gatillo, ¿no? De acuerdo a la inflación, si la inflación supera el 25% entre mayo de este año y mayo del otro, automáticamente tendrá que haber un reajuste. Así que, ¿una buena negociación entonces? Sí, sí, dentro de lo mal que estamos, es una negociación importante, ¿no? Nosotros siempre, desde que participamos de las negociaciones, habíamos siempre superado el 30%. Hoy no se pudo, pero bueno, es lo que se pudo conseguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!